Ella es Molly McGee, una niña amigable, buena, entusiasta, todo eso. Su mejor amigo es un fantasma llamado Scratch, que no es nada de eso. Scratch es un grumión, perezoso y muy glotón. Son muy diferentes, pero son los mejores amigos sobrenaturales. Es el futuro de la amistad. El fantasma y Molly McGee. ¡Fantasma y Molly McGee!